Marianela Marianela, Marianela, por fin te lo entendí Tanto que esperé hasta que aprendí El poder de las estrellas tan lejos y tan cerca de mí Y las rugas dibujaste en mi piel de bailarín Como una gaviota que pasa y se va Con mi vida te cruzaste y ya nada quedó igual Todos los tangos tuve que escuchar De joven empecé, de bien lo terminé Y por fin lo descubrí Fuiste el silencio perfecto que también se va No fui de mi pareja en el baile de la vida Igual te tuve siempre a mi lado Marianela, mi mejor estrella ¿Vale? No fui de mi pareja en el baile de la vida No fui de mi pareja en el baile de la vida Tedán de la vida